Música Les voy a contar a todos la historia que me ha contado Me la ha contado ahora mismo, lo tengo justo a mi lado Resulta que se quedó, prendado de una señora y llegaron al amor Y mi amigo sufre ahora Ella poco a poco se fue alejando sin prestar atención A lo que había nacido entre los dos Pero él lo jugó todo para no perder a su amor Y sin pausa la siguió, y sin pausa la insistió Pero el tiempo es el que manda, el amor muere o se agranda en él Y cuando pasó ese tiempo, fue el amor el que triunfó Y resulta que se quedó, prendado de una señora Esta señora regresó, y mi amigo vive ahora Si señor, mi amigo, comienza mi vida ahora Y colorín colorado, esta historia ha comenzado Y tendrá que pasar tiempo, mucho tiempo Para saber si alguna vez ha terminado Si alguna vez ha terminado, como todo ¡Suscríbete al canal! Pero el tiempo es el que manda, el amor muere o se agranda en él Y cuando pasó ese tiempo, fue el amor el que triunfó Y resulta que se quedó prendado de una señora, esa señora regresó Y mi amigo vive ahora, si señor mi amigo comienza mi vida ahora Y colorín colorado, esta historia ha comenzado Y tendrá que pasar tiempo, mucho tiempo para saber si alguna vez ha terminado Y tendrá que pasar tiempo, mucho tiempo para saber si alguna vez ha terminado Y tendrá que pasar tiempo, mucho tiempo para saber si alguna vez ha terminado Y tendrá que pasar tiempo, mucho tiempo para saber si Gracias.